Tienes que improvisar hoy, ah Puedo volar sobre las nubes Sin drogas, sin cosas que me alucinen, no Puedo volar nada más con una simple base Que me pongan y me pongo a improvisar Eso es todo lo que hay Eso es lo que a mí me hace respirar Es lo que me hace vivir día a día Es lo que me hace improvisar con cada melodía Con cada canción, con cada rap Con cada base que me pongan acá Aunque me estén grabando Estoy improvisando, estoy liriqueando Ay, esa palabra no existe Pero estoy feliz aquí improvisando Lo viste, no se me borra la sonrisa Ni con la tristeza, ni con la melancolía, no Sé que hay problemas Sé que hay cosas que en el suelo te dejan Pero tienes que seguir adelante Un rapero decía que no tienes que ser cantante Para siempre representar otra cosa Para simplemente decir unas cuantas prosas No, tienes que seguir adelante El mundo no se va a quedar como un parlante No, apagado Porque tú te sientas así Tienes que seguir el mundo por aquí Tienes que seguir siendo feliz Tienes más personas a las cuales decidir Agradecer y pensar Seguir adelante y nunca acabar Y bajo caminar No, eso no tiene que pasar Tienes que seguir cantando Tienes que seguir siguiendo la verdad Y la verdad Esto que digo ¿Qué más da? ¿Qué más da? Simplemente improviso un poco de verdad Con todo esta base de rap Yeah Yop, yop, yop Chiqui, chiqui, chau ¡Ah!